Por si es que eres completamente nuevo en esto de las Alliance Raid, te recomiendo que veas esta mini guía, donde te explico conceptos generales. Pero, pues si ya te sabes todo esto, bienvenidos a la guía, tal vez no tan rápida, pero sí en español, para la primera Alliance Raid de Arial Reborn, The Labyrinth of the Ancients, cuyo acceso te lo dará a una misión secundaria de nivel 50 que te dejaré en el comentario fijado. Junto con los enlaces a Twitch y Patreon, por si gustas apoyar económicamente la creación de mi contenido y que podamos seguir con estas guías. Siendo esto un laberinto, para que no te pierdas, comenzamos yendo hacia la izquierda, donde tendremos nuestra primera etapa de enemigos. Aquí lo importante es revisar los diferentes niveles que tendrá el piso, siendo el que se ve más verde la zona segura, ya que conforme avance la batalla, el suelo se irá inundando de veneno morado, que será mejor que evites si es que no quieres ver tu vitalidad drenarse poco a poco. También cuida de no quedarte de frente a los enemigos, ya que algunos tienen poderosos ataques como rayos desde sus ojos, que te podrían dejar con cero de HP mucho antes de que puedas reaccionar. Créanme, me ha pasado. Justamente en la guía puse, no se queden de frente porque los ataques los pueden matar, ya me ha pasado. Alguien no ha visto tus guías, siento él. Vamos ahora con nuestro primer mid-boss. Healers, atentos a todo el daño que se viene por parte tanto del jefe como de los adds, ¿vale? Aquí al tanque le valió pistola la ubicación, pero déjame te explico qué es lo que sí se debería de haber hecho. El main tank deberá pulear al dragón hasta la plataforma de más al norte posible, para evitar el veneno que inunda el piso y al mismo tiempo alejar al dragón del centro del escenario. Las otras alianzas deberán eliminar lo más pronto posible a los adds que spawneen, ya sean esqueletos u ojitos voladores, evitando a toda costa que lleguen a donde se encuentra el dragón, ya que de llegar a él, créanme que hará bastante daño a todas las alianzas, y eso puede terminar en wipe si el daño sobrepasa a los healers. Así que eliminan los esqueletos en chinga, pero lejos del dragón, ¿vale? Solo no te confíes, ya que tanto el dragón como los esqueletos revivirán dos veces, pero no te preocupes, solo repite la mecánica hasta que aparezcan los cofres de loot y el teleport en la plataforma central. Regresamos al inicio del laberinto y ahora vamos hacia la derecha, para otra fase de enemigos. Tengan en cuenta que habrán tres caminos, siendo la izquierda para la alianza A, el camino central para la B y el de la derecha para la C, y de preferencia esperen a que todos estén dentro de la zona antes de comenzar la batalla, ya que una vez que el acceso se cierre, de haber gente aún afuera, el teleport automático los llevará a cualquier alianza de forma totalmente random, pudiendo así complicar las mecánicas, ya que para realizar esta zona correctamente, cada alianza deberá dejar cuatro jugadores en la plataforma de color, para así desactivar la barrera de otra alianza y poder atacar a su respectivo enemigo. De preferencia, los dos healers y dos de peces de rango deberán quedarse a barrer la plataforma. Solo tengan en cuenta que si alguna alianza deja menos de cuatro jugadores en su plataforma, le joderá el avance no solo a una party, sino a todos, porque no podrán avanzar hasta que los tres enemigos hayan sido derrotados. Y para que esto no pase, te explico. La alianza A desactiva la barrera del enemigo de la alianza B, los de la B desactivan los de la C, y los de la C desactivan la barrera de los de la A. Así que chicos, a trabajar en equipo. Una vez superada esta zona, avancen para el segundo mid-boss. Aquí el jefe comenzará haciendo invisibles a los de la alianza A, siendo estos los únicos que podrán dañarlo, así que en las otras dos alianzas, dedíquense a aniquilar todo ad que aparezca, teniendo en los healers una misión extra. Cuando vean que su respectivo Magic Pod tenga un tether y sea dañado, dedíquense a curar a ese NPC, ya que de no haber suficiente DPS en la alianza A, la party que pierda su pod perderá la habilidad de volverse invisible y así poder continuar atacando al jefe, prolongando la batalla innecesariamente. Así que resumiendo, si eres invisible, ataca con todo el jefe y si no, pues elimina todo lo que se mueva y cura a los pods. Sigamos. Utilizando el teleport regresaremos al inicio, ahora siguiendo la ruta central hasta llegar a la nueva zona de enemigos. De nuevo división por alianzas, A, B y C como se indican aquí, y a darle. El punto de esta zona es eliminar a los tres demonios con espadas para después darle con todo a la bombita central, pero eliminando con prioridad a las otras bombas que aparecen para cada una de las alianzas, evitando que lleguen al centro. Tanto las Allagan Balloon como las Allagan Napalm explotarán haciendo muchísimo daño a todas las alianzas si es que llegan a la bombita central, siendo las de Napalm las que pueden causar el wipe, así que prioricen a esos enemigos y todo estará bien. Avancemos entonces para llegar contra nuestro tercer mid-boss, el Rey Vigemoth, o como lo conoce el dino por Monster Hunter, el Traumas. Healers, durante toda la batalla el piso hará daño eléctrico continuo, así que es mejor que dejen curas Overtime para mitigar este daño. Mientras el Main Tank mantiene al perrota en el centro del escenario, los otros tanques de preferencia deberán tomar el agro de los Ats, ya que los jugadores que tengan esas marquitas verdes serán spawn de rocas que servirán para protegernos. Así que si los Ats no son eliminados por los DPS, puede que destruyan las rocas y se queden sin protección. El problema es que cuando el Vigemoth ejecute Ecliptip Meteor, que es cuando se para en dos patas, todo aquel que no esté detrás de una roca que se encuentre fuera de la hitbox del jefe, terminará simplemente one-shoteado. Así que ten mucho cuidado y evita que se destruyan las rocas. Con esto explicado, ya solo repita hasta derrotar al mid-boss y avanzar así contra el jefe final. Para eso, utiliza el shortcut que aparecerá en la plataforma y cuando reaparezcas en el inicio del laberinto, tírate por el centro y cuando veas al jefe, ocupa tu lugar de acuerdo a la alianza a la que perteneces. Recuerda que A es izquierda, B centro y C derecha, ya que cada alianza deberá tener como punto de reunión una plataforma, que es esta de aquí, que será necesaria para cierta mecánica más adelante en la batalla. Vamos entonces con el main tank. Normalmente se polea al jefe sacándolo del centro del escenario. Por ahora, todos ataquen al jefe, pero tengan cuidado de sus ataques, como Mejido Flame, o Mejido, no sé cómo se pronuncia eso, que será una sucesión de AOS de fuego que ejecutará con su espada. Ojito healers con ese daño a toda la party, ya que ese ataque no tendrá casteo. Atentos DPS es que para cada alianza aparecerá una garrita en su respectiva plataforma, elimínenla rápido ya que inmovilizará a alguien al azar de su parte. Abyssal Slash será un ataque de múltiples AOS con zonas seguras intermedias. Esquiva esto y listo. Vacuum Slash será esa AOS triangular verde, que de hacerla después tendrá muchos más triángulos, pero con zonas seguras intermedias, así que evítalo verde y todo estará bien. Mucho cuidado para cuando el jefe regrese al centro, ahí deberán todos dejar de atacar y reagruparse en sus respectivas plataformas, porque tengan en cuenta estas dos cosas. Si en cada plataforma no hay por lo menos cuatro jugadores de cada alianza, la barrera no se levantará e irremediablemente todos morirán por el ataque de Ancient Flare. Por otra parte, quien no haya pasado la barrera para cuando acabe de castear el ataque, terminará one shoteado por la explosión de Ancient Flare. Una vez que el ataque explote, no salgas corriendo como loco. Primero elimina los adds que aparecerán ahí mismo con ustedes en la plataforma, y una vez que la barrera se disipe, ahora sí, vuelvan a atacar al jefe y sigamos con esos patrones, hasta que logren derrotarlo. Espero de verdad haberte ayudado con este duty para entender las mecánicas de los jefes, y pues muchísimas gracias por haber visto esta guía, e igualmente a mis subs de Twitch y mecenas de Patreon por ser el sustento económico de mi contenido. Para cuando hayan sido publicadas, aquí te deberían aparecer la ROM completa de este duty que fue The Labyrinth of the Ancients. Por acá estará la guía de la siguiente Alliance Raid, que será Circus Tower. Yo soy Tama y me despido, esperando que esto te haya sido útil. Nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.